Recogemos ahora siete lecciones de inversión que deberíamos haber aprendido en 2013 y quizás no lo hayamos hecho siete consejos que nos deja el analista Jeff Reeves de InvestorPlace.com y que nos dice nos servirán también para 2014. La primera de ellas es la siguiente, la estrategia de comprar y mantener funciona, la que no lo hace y es la segunda lección es predecir, no basen sus decisiones de inversión solo en lo que dicen las casas de análisis y los brokers. En tercer lugar dice que dejemos de apostar por inversiones protegidas contra la inflación y además en cuarto lugar debemos tener cuidado con la inversión en bonos a largo plazo ante lo que pueda hacer la Reserva Federal. En quinto lugar nos explica este experto, 2013 ha sido un año magnífico, debemos estar contentos pero también tener en cuenta que aún nos queda un largo camino por recorrer. En sexto lugar dice que las preferencias personales no son una estrategia de inversión y en séptimo lugar no vamos a ganar dinero si no jugamos, está muy bien hablar de burbujas, da visitas y le gusta a todo el mundo, pero es una estrategia y es una idea que ha dejado de funcionar hace tiempo, nos dice este experto que tenemos ahora mismo el 85% de los inversiones con apuestas alcistas. El SP500 registra su mejor año desde 2003 y 2013 es un ejemplo de que también estar fuera del mercado supone un riesgo. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.